Hola California, si se encuentra con nosotros esta mañana, Ignacio Avila, él es cantautor y nos va a deleitar con una pieza, pero también vamos a platicar un poquito con él. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Ignacio. ¿Desde cuándo el interés por la música, viste que tenías a lo mejor esta habilidad para componer, cantar y tocar la guitarra también? Pues se vio más o menos en la prepa, así que cuando andas aprendí un poco de la vida ahí entre los amigos, ves la guitarra, entonces meterle a componer y nos faltó la musa. Por ahí. Es lo que te iba a decir, por las chicas normalmente es, ¿verdad? ¿Y qué tal en esa época? ¿Es algo que se va haciendo con los amigos? ¿Quieres rápido la destreza? Sí, ahora sí que te vas fijando un poquito el que toca mejor la guitarra, dices algún día la tengo que tocar mejor que el, odio, y echarle ganas, entonces así fue como sucedió. ¿Un género muy tranquilo, el que tocas o qué es lo que ha pasado? Sí, ahora sí que tengo mucha influencia de Trova, y trato ahora sí de alimentarme de todos los artistas, no nomás de Trova, lo mismo de todas las corrientes. ¿Alguien, algún que sea tu favorito que puedas compartir con nosotros? De la Trova, pues el que miro mucho y espero un día poder tocar el mismo escenario, Alejandro Filio. Y ha estado muchas dudas aquí. Sí, ahora sí, también me tocó estar bien cerquita de él y convivir con él nomás. Entonces, así que... Algo se aprende, aunque sea viendo, ¿no? Sí. Hay que tener siempre... Y de muchos, este Carlos Díaz Caíto me tocó conocerlo, así que la última visita que vino a Tijuana, una plática, y como llegué temprano a una junta que hicieron, pues casi me dio 40 minutos para mí solito, así que tengo muchos recuerdos de él. ¿Has estado tocando Mesías en lugares como en espacios? En la antigua bodega de papel, en el último lugar. Ahorita me presento de vez en cuando, no tengo ya... Algo tipo. Ajá, y así que en la bodega del Gume. Perfecto. Bueno, pues él es Ignacio Ávila y ahorita nos va a deleitar con una melodía. ¿Es algo que tú compusiste, lo que nos vas a tocar? Sí. Me interesó mucho el nombre, y está muy curioso, es Mujer Mi Sol Mayor. Así como la nota, ¿por qué tu sol mayor? ¿Cómo fue que nació la idea para esa canción? Ahora sí, jugando un poco con la guitarra en sol, entonces, inspirándote a veces en lo que quisiera uno como pareja. No necesariamente está enfocado en ninguna, en una chica o algo. Perfecto. Excelente para este mes del amor y la amistad, creo yo. Dedicado a todos los enamorados. Perfecto. ¿Qué te parece si te dejamos para que nos deleites con esta música? Ahorita seguimos platicando. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Apareces con este sol mayor El amor, iluminando las sombras del corazón, con vientos celeste que acomodan esta intención de llevarte mi canto en tono de amor. Y siempre los ojos me dicen más de una voz, porque a través de los llantos he llevado desilusión. Pero tú me enseñaste que la luna y el sol Se pueden ver también de otro color Si cuando tu destino pasó cerca del mío Yo no hubiera reaccionado, yo no hubiera interferido Es mi niño, no tendría argumentos Para cantarte lo que voy, te digo un beso Mujer, mi melodía, mi vivir Amor que se fragua con cada latín Hoy doy gracias por ese instante Que hice mirar tu destino Cuando era niño miraba un corazón Con muchos rostros sin detención Y al paso de soledades una primavera que floreció Ahí empezó esta, nuestra fusión De tus almas y tu corazón Si cuando tu destino pasó cerca del mío Yo no hubiera reaccionado, yo no hubiera interferido Es mi niño, no tendría argumentos Para cantarte lo que voy, te digo un beso Mujer, mi melodía, mi vivir Que se fragua con cada latín Hoy doy gracias por ese instante Que hice mirar tu destino Mismo camino que el mío A la dominión Ignacio, muchas gracias por deleitarnos con este tema Ya tienes rato cuando dijiste Un ser y un sol mayor Exactamente Y muchos temas cuando te vemos Tocas Sí, ahora sí que canto algunas canciones mías Y ahora sí que cover de los trovadores conocidos Ok ¿Vas sacando las canciones que te gustan? Ajá Estoy en proyectos de sacar ahora sí que a futuro Mi disco con mis propias canciones Ok Esa es mi meta Ahora sí a corto plazo No sé cómo se acuerda Pero ahí buscando Seguir trabajando y viendo Tocando puertas, ¿no? Y ahora sí he aprendido Como te digo Alimentándome de los artistas Que salen tanto de Ahora sí como dicen Sino de lo comercial Y lo no comercial Y aprendiendo de la próxima Y tienes mucho talento Ignacio Seguramente pronto estarás Por aquí de regreso Ya con un disco Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana Es Ignacio Ávila Es cantautor Ya lo escuchamos Con un poquito de música Hacemos pausa comercial Y continuamos con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!